ahora hacemos un poquito de tiempo mientras aparece o no el choclo y así pues mira vamos haciendo tiempo si algo te apetece hacer pues gracias si no pues mira voy avanzando voy a ir acostumbrándome porque voy a intentar de voy a intentar ser la voz de gitano a ver porque me ha gustado pero voy a intentar hacerlo como más family friendly para mi garganta si es que estaba probando una cosita en plan pero aún así tengo es que no sé como creo que es más más familia feliz creo que no sé más o menos suena igual pero no es tan fuerte para mi pero es más tranqui ok a ver dónde está el disco lo voy a tener todo aquí a mano ok el exceso follaje cúbico cubre el cielo el poder del bosque brilla en tu interior empezamos bien escúchame cuántos capítulos tiene del tarunco tiene como siete por ahí tienes siete capítulos pero solamente dos están disponibles imagínate y el segundo capítulo salió tres años después al primero más o menos joder o sea que cuando tenga iguales esta año el juego estará disponible por completo de supuestamente dicen que toy fox planea sacar el del tarun sabes el capítulo 3 4 y 5 al mismo tiempo así que lol coño o sea que esto va a ser como vendí antes y más y seis o siete años de espera se lo verdad es que sabes que en esta serie estoy pensando aparte de hacer la ruta pacifista hacer la ruta genocida entonces un cambio en plan en la relación de los otros dos con clic con noel sé que sí obviamente está el cambio de la ruta genocida desde el segundo capítulo que se queden los dos que se queden sus hijos y la la otra la chavala está yo sé que se va a quedar todo no te preocupes estoy en mi descanso oye me ayudas necesito pillar algo para el cumpleaños de mi amiga clover los únicos intereses son deportes chicos monos y árboles y en una parte y ya está ok continúa no es que eso en plan con sus y sé que al contrario a ella le va a gustar la idea de matar a todo cristo pero pero en realidad si se va a quedar medio lol como van las maquinaciones malignas eh oh eso nos hemos aburrido así que estamos tomándonos un aperitivo ya veo no me mires así lo único que he comido para desayunar ha sido tiza y yo no he comido nada lo siento y que están comiendo exactamente un tesoro que escondo haría un tesoro que escondo al diario en el edificio de este tronco y eso es le dais tate caballito chris te apetece un proba te apetece probarlo hacer que rarse lo pruebe rechazar probar que hago que lo pruebe rarse primero bueno que sufra hay un tarro de miel dentro está lleno de salsa bingo dulce de pequeñado este es mi esconderijo secreto un pequeño aperitivo de mi parte qué rico es delicioso venga ya solo estás fingiendo comerlo comerlo si eso es lo que hago yo también hijo de puta es un tocón no un tronco un tocón un tocón con una especie de agujero para almuerzos y bien habéis comido suficiente constantemente oh shit entro en pánico ya te veo por aquí tesoro leal vosotros para seis héroes tomad la bufanda del cofre y derrotada al rey además esta vía deshilachada y ya no me queda bien para eso están los cofres son como cajas de donación porque ese tío parece un reposo abrigos para que se separa a un juego muy lor un solo soy una pelotita no quiero hablar de nada has abierto el cofre del tesoro dentro hay trapera la pera ha sido añadida armas es que de verdad que con los cofres parece que hablas como si fuesen ellos como si fuesen una ofrenda para los dioses es que esa es la idea para que suene más épico oh shit ahora que estamos grabando ahora mismo si estamos grabando dale vos me gustaría hacer esto de las poses de las pizarras iba a decir yo de los cofres a ver ahí si quieres voy a hacerlo si estamos grabando tengo que estar con el suciente a ver si bueno 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 ayer estaremos aquí pero si son los dulces pero si son las dulces parejitas que tanto nos gusta ver oye esa boquita oh lo siento ¿dónde estás intentando que diga más palabrotas? y ahora ponle un mostacho aquí ok jaja ah 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 porque en el pico a ver no puedo o no puedo ah 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 a ver Ya, ¿tú van sus maquinaciones, pareja? Uy, no se va a debil... ¡Uy! ¡Fógile, colega! A ver, esto ya se repite A ver ¡Revisión! ¡Plum! ¡Punto suspensivo! ¡Gracias por solucionar el culo por nosotros, perdedores! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, perdedores! ¡No te estaba dando problemas! ¡Nosotros necesitamos esto! Quiero ver el tutorial de acá, no, por joder Introduce la contraseña Nota, ya que a todos se les ha olvidado la contraseña, está... Está escrita arriba, ok ¡Me caen, eh! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Ole! ¿Has abierto? No, a ver, infras El cofre ¡Has abierto el cofre del tesoro! ¡Dentro había un brazal dado! ¡Brasal dado se ha metido en tu equipo! Increíble Ok, ¿Para quién hubiera saldado? ¿No? ¿Qué queda bien? Decir ¡Has abierto! O ¡HAS ABIERTO! Mmm... Queda mejor con la boca tapada, ¿no? ¡Sí! Suena como más, ¿sabes? Queda... Más espiritual Ajá Yo luego le tengo que meter cosas para mejorar a... A... A Cristiano ¿O no? Cristiano Ronaldo No, me voy a poner esto a la baja del Cris Mejor Eh, mira... Cristian El Raza Por Raza Por Raza Ajá Y Susana ¡No me sigas! ¡Oh, no me sigas! ¡Oh, no me sigas! ¡Oh, no me sigas! ¡Oh, no me sigas! ¡Error! ¡Oh, no me sigas! ¡Voy, voy, 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 voy! Ok Bueno, ya Voy a hacerlo, voy a hacerlo ¡Vamos! ¡Vámonos! Ok Hostia, ahí evolucionado A ver Tengo que ordenarlo No ordené, soy un genio En la musiquita de fondo, ¿eh? A ver Eh... Hostia Dice, parece la supuesta solución a un puzzle Pero ha sido grabateada con un rotulador permanente Parece que el orden de los símbolos era rojo, negro, rojo Hostia, no jodas Pense que era amarillo, azul, amarillo Ok, si eso no funca, vamos a hacerlo de otra forma Llega lo mismo, vaya Muy bien Es usted muy inteligente Así es Yo soy el hombre inteligente, yo soy el hombre listo Pero así tampoco No, tiene que... El centro tiene que ser el... El negro El... El... El trevor Hostia, ¿o no? ¿Qué es que le salían estas cabezas? Ajá Hostia, un esclamatozoide Esta... Esta es una tipa, así que... Pero... ¿Pusle símbolos? Pensaba que todos los símbolos eran diferentes Además... Aún puedes ver los colores que eran Siento no haber podido ser de más ayuda Se supone que es mujer y tú... Y no sé hacerle... Es que no sé hacerle voz de... No sé... No sé mucho Ok, ahí vienen No, te preocupes Hostia La próxima lo... Ok, ya sé Como son tres personajes, bueno, hacemos... ¿Qué hacemos? Es que aquí nos falta maíz, bueno, para este, bueno Son tres... Ah, es que son tres líneas Mira, yo como más o menos puedo modificar mi voz Podemos hacer... Ok, mira Uno cada uno, ¿o? A ver... Mmm... A ver, ¿cuál? Yo diría que hagas al del medio Que es la que está así como que enojada En cualquier caso, maíz ¿Cuál lo podremos hacer? ¿El de arriba? Que será como que más cute O el de abajo Que sería más... Acabaste Eh... Hostia, pues... Dependiendo, o sea, yo hago el enfadado Tú puedes hacer el... Que está como más feliz Y el maíz como tiene un tono de voz más bajo Él puede hacer que está triste Ok, vamos, pero esta vez como no está maíz Ah, no, ahora tenemos que... ¿Qué hacemos? A ver Oye, hoy es mi cumple ¿Qué fue eso? Hay un factado que es chica, ¿no? Es chica, vale No pasa nada, de verdad Vamos, saludad Cállate No lo pese Cálmense un poco Celebremos mi cumple Sí, preparados para sufrir Como entre mi madre se va a creer muy bien Como entre mi madre se va a creer muy bien Los dragos que no son importantes en peleas Ya, nos vamos a saltar Se supone... Se supone que esta es la novia del tío que hemos estado hablando antes, ¿no? ¿Quién? Ah, sí, no, creo que es su hermana, creo Creo que es su hermana Su hermana, jod... No, entonces tiene tres hermanas, ¿no? Sí Creo Es trilingüe 40% Oh, my God Ok, este, Magus, por cierto, ya empezamos a hacer cosas, así que si puede, ¿sabes? No No Aguilarlo Ah, vaya Vaya, que... Cuanta ayuda No, no, no Ok, a ver, hemos llegado aquí En el corazón del bosque encuentras unos silenciosos puestos de comida, el poder de los puestos de comida recurrentes brilla en tu interior. Bien, venido a Doctops, vale. La otra día analicé con total virus el archivo de Delta Run y me marcó como unos trollanos. No, no tiene, wey, estás loco. No, te juro. De marihuana, wey. WTF? No, en serio, te estoy diciendo en serio. Oh, shit, dude. Bueno, no tengo que joderse. No, mentira, te estoy doblemente jodiendo. No, no me lo he entendido. ¿Están ludos, payasos? ¿No les apetece una galleta Lancer? El dinero recaudado será invertido en patearos el culo. Solo por unos meros 40 dólares los duros. ¡Hostia! Eh, eh, eh. Gracias. La galleta Lancer ha sido añadida a tus objetos. Por dejar que nos aprovechemos de vosotros. Ahora, podremos financiar nuestros planes ilícitos. ¡Hostia! Muy bien. ¿Cómo puedo enfadarme con esta gente si son tan puros? Muy bien. ¿Cómo nos dividimos este domus de mermelada? Ya me quedo con la sangre y tú con la piel. ¿Eh? Maíz, en teoría te toca a ti. No quiero. Pero... Ah, pito. ¿Si estoy grabando el audio? Sí, si estoy grabando el audio. Ah, bueno. Ya me da pánico. A ver. Esto... ¿Cómo influye un donut en sus planes? Cualquier plan en condiciones deja tiempo para deliciosos postres. Te hace falta un poco de más de escuela de Planet Doctor Dentrifico. ¡Qué cojones! ¡Triffin! ¡Oh, oh! ¿Y qué lo digas? Pégase un segundo doctorado. ¡Genial! ¡Listo! ¿Están riendo de mí o...? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oye, ¿y qué tal si lo partimos por la mitad? ¡Sí! ¿Qué idea tan maravillosamente marav... ¿Cómo? A ver, maquiavélica. Ok. A ver. ¡Sí! ¿Qué idea tan maravillosamente maquiavélica? ¡Una genia emprendedora! ¿Podría ser tu propia jefa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ma... ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Hostia. Este tiene como cara... Este tiene como cara de serio. Voy a intentar... A ver. ¡Ah! Hostia, no tengo ningún idea de... Bueno, bueno. Soy el herrero Malius. Puedo arreglar lo que sea. Armas. Equipo. Hasta os puedo arreglar a vosotros mismos. Bueno, bueno. ¿Qué va a ser? Arreglarlo. Espírate. Ha sido tan... Ha sido tan malo que uno ha abandonado. ¿Quién se fue? No lo sé. Ah, no, negotina. Ok. Ah, vale. Vuestro equipo. Vuestro equipo. Vuestro cuerpo. Cuerpo. Vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo. Vale. Y hermano, estoy horrible. También es un alma. Debéis cuidarlo un poco. Debéis el cuerpo. El cuerpo. El cuarto. o. false swear O dakisuyorsun. HAHAHAHAHHAHAHAAHHAHAHHAAAAAHHAH WHOAHAHPAHGHHHAHAHHAAAAAA. LO SEMTE ABOUTDADE. estoy sudando estoy sudando ay dios mio vaya vaya no sentimes otra un buen masaje ok esa tarta resuma energía dejame arreglarla siente mi técnica siente mi técnica la tarta es que me metió mucho en la persona la tarta rota ha sido reparada hasta quedar irreconocible la tarta rota se ha convertido en tarta copón esa tarta es verdaderamente esplendida, usar su poder sabiamente, ah no, esta te toca a ti, ya verdad esta tarta es verdaderamente esplendida, usar su poder sabiamente a ver si puedo ir reparando las llaves no bueno esto ha sido horroroso campo, ok vamos al campo vámonos al campo ok, necesito encontrar al chef como estamos en el campo ahora tengo que hablar como si fuese yo del campo mismo como si fuese yo del campesino un campesino aquí esto es el laberinto de Lancer ya 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 se es por aquí Lancer cabrón dos veces por si acaso si esquiva 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 no nada no 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 que lindo te mata con corazón perfecto no para arriba esa tarta resumo poder esa es mi tarta no es así la habéis reparado me la devolvéis ya mami ok esa mami mira esa tarta ahí estamos estoy tan feliz que podría ponerme a girar que ya lo está haciendo no tranquilo ya está girando amigos míos quedados con mis riquezas tengo muchas peores tartas que no quiero giron si no llevas una tarta vuelve aquí te daré una por siempre intercambias la tarta capón por la tarta giron a ver entonces seguiré girando y llorando girando y llorando corre 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 lalle án la te falte a calle Nice. En el Undertale. Perdona, sé que si está desierto cojones. Ajá, por eso. Eso me gusta, bueno. Ese es el camino más rápido. Puestos de comida... Espérate, quiero ver si voy al bosque. Puestos de comida, ¿no? Ah, no. Uy, no sé dónde. Claro, pero te ha puesto de comida, que es el sitio más reciente en el Monster. No, sí, sí, espérate. Ah, no, aquí no es. No, entonces es más atrás. Ok, ok. Puestos de comida. Puestos de comida. A ver, a ver. Ah, no, si estoy diciendo a mí. A ver, a estos. Estos tengo entendido que te cura así. O sea, no sabes cuánto te cura, así que no lo voy a gastar en eso, la verdad. Diablo. ¿Qué haces? ¿Te has metido dentro del... ... del pozo negro ese? Este, sí. Es un pasadizo secreto. Ok, solamente me queda en este. Si ves que... Ok, si ves que intenta acercarme a los ataques así a propósito es para llenar la barrita al lado. La pete. Ajá. Antes de que reinase el rey, solía comerme las hojas de este árbol. Ahora lo sigo haciendo. Tal es la senda de Loruca. ¿Por qué mal trabajo estás haciendo, Chucho? Ah, es verdad. Ah, está abierto. Ah, está abierto. Espérate. Está abierto el cofre del tesoro. Dentro había 40 dólares. Ah, muy bien. Eso suena más épico, cojones. La verdad es que sí. Ok. Ok. Oh, shit. Vamos. Chucha. En vez de caminar parece que estás sufriendo. Amigo, parece mi perro. Ya soy tu perro. Hola. Oh, shit. Hi, perro. Ok, por acá. ¿No hablo? Así es. Uf, uf. Hola, hola, hola. Oh, shit. Verga. No, no, yo me daría una doble kill, hermano. Bueno, de hecho... ¿Para qué sirve el PT? El PT son para los hechitos, pero si te sobran, te pueden dar más dinero. Por eso es que gané 127 dólares oscuros, porque esa vez me sobraba CP. Dime su CP. Dime su CP. Amigo. Mi mente hizo un colapso mental horrible, weón. ¡Cantia tu mente! Muy bien. Amigo, ok, vamos a decir que... Vamos a decir que quiere decir code points, weón. Porque en verdad quería decir PT, pero mi mente... Mi mente sucio, weón, su PC o PT. Y lo peor es que me salió natural, weón. Bueno chico, ahora si, me tolo Ahora si fuera la mejor cosa de la vida, claro que si Ay weon, amigo, hay errores que son imperdonables weon Y este es uno de ellos weon, el que acabo de hacer ahorita es uno de ellos weon Oh shit Vamos a volver a ver el canal de Reaper Ya está, me cerraron el canal, listo, me toca hacerme otro canal No weon, te lo juro, te lo juro, mi mente hizo un choque weon horrible No, pero si no me cerraron el canal por los directos no me lo puedan cerrar por eso Eso es lo que te vas a decir, osea, después de God of War hermano Después de todas las barbaridades que hemos soltado en esos epistodios que yo como no nos bloqueen aquí Somos, vamos, impuros, impunes que diga cojones Impuros Si, sobre todo eso Impuros ya somos cojones Sobre todo eso ya somos Que calor tengo Has abierto el cofre del tesoro Dentro de la vida me enterredirí Me enterredirí así añadido objetos Es una ventisca, una ventisca insana Estos no son como... no, 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 no son Es como esta, me parecieron que eran como los pericheros estos de mierda Oh shit, oh shit, oh shit, ok Son más como figuras de papel origami, ¿eh? A ver, oh de mi Oh de mi, que será de mi Que desgracia, necesito un héroe Lancer va todo bien Oh, yo no soy Lancer, solo soy un dulce chiquillo Por que lleva un dulce chiquillo un mostacho? Como disfraz ¿Y qué clase de ayuda necesitas? Verás Hay un plan maligno que necesita llevar a cabo ¿Y por qué necesita un dulce chiquillo un plan maligno? ¡Marín pese a las amigas, muy buenas! ¡Sufi! Este escarajote es demasiado puro Chris, si se trata de su amistad Bueno, si es así, nos encantaría ayudarte ¿Qué tenemos que hacer? Todo está en el papel Deliciosa manzanita Hostia Simplemente rellenarlo con la cosa más maligna que se os ocurra ¡Oh, oh, oh! Que comience el contenido generado por payasos Espera, voy a hacer... Voy a hacer como si fuese esto un anuncio de bricomanía ¿Qué es una máquina para...? ¿Qué coño pone ahí? Mor... 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 Morazas... Para... 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 Para mandaros al desguace Cabeza... Elige... A ver... Vamos a hacer que sea... Molón... Entonces llama, ¿no? Eh... Espérate, a ver... Ya... No, la llama... Adorable... No, tiene que ser... Este... Láser... Porque el pato es literal... Basura... Vas a perder puntos... Jejeje... Pato... Jejeje... Va, el láser, láser, láser... Eh... A ver... Plano... Tanque... Rueda... El tanque, el tanque... Bueno, el tanque es increíble, ¿no? Porque armas... Pero... El tanque... Ok, rueda o tanque... Tanque, ¿no? Tanque, tanque... Va, tanque... Eh... Cansado... Eh... Zapas... Ok... Eh... Este... Ruedas... Eh... Tractor... O pato... Eh... Ruedas... Va... Sí... Es... Jeje... ¡Wow! ¡No tenéis tiempo a leer! Jejeje... 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 ¡Wow! Parece peligrosa... Seguro... Que no sois malvados... Eh... No... Supongo que... Tenemos... Un don para esto... Jeje... Jeje... Esta cosa... Como lo digo... Como lo digo... Como lo digo porque lo siento... Uff... Oye... ¿Por qué habéis dibujado algo... Que... Rollo... Rollo... Parece que queráis besar... Expresarte de esta forma... No tiene nada de malo, Chris... En fin... Buen trabajo, Lance... Se han tomado su tiempo... O sea... O sea... Sí... Y todo... Gracias... A nuestros enemigos... Esto es lo que tiene el mostacho puesto ahora... Esto se llama... Muchas gracias... ¡Hasta la próxima! Ve... Es que son tan puros, tío... Pero te puedes enfadar... Ve... En plan... Me estoy muriendo... A ver... Vale... Me alegra ver que Susy... Ha encontrado al fin... Un lugar donde encajar... Y también me alegro de que se lleve bien con Lancer... Demasiado bueno para este mundo... Matadlo... Oh shit... Uy... Ok... Ok... Por un momento me pensé que... Que me iba a atacar... Me pensé que la cabeza iba a atacar... A ver... Eh... Gira en torno... Al centro... Y presta atención... Las tinieblas... Demostrarán la verdad... Pero quedamos aquí arriba... Esto... Esto es muy anti... Kingdom Hall... Allí es todo luz, todo luz... Y aquí es todo oscuridad, todo oscuridad... Un árbol bloquea el camino... Podrá parecer que puedes pasar por el lado... Pero definitivamente no es el caso... ¿Te das cuenta que las púas que tiene la torreta del centro... Está como flácido? Sí... Como las púas mías... ¡Ay! Ahí está... Ok... Encontré un interruptor... Que... Hizo desaparecer el árbol... Wow... A ver que dice Susy... Esto... Eh... ¿Lista para volver a ser de los buenos, Susy? No... No... Debo decir que ser de los malos es bastante agradable... No sólo es mucho más divertido que ser de los buenos... Sino que mi compañero se siente... Orgulloso... De lo que hago... No tiene... No... Ya lo tenemos... Antes... Entonces se comió una piña de... Aru... Del suelo... Le dio un dolor de estómago terrible... ¡Fue muy valiente y guay! ¿Veis? ¡Por fin un poco de respeto! ¿Cómo va la máquina de esguace que hemos diseñado? ¿La máquina qué? ¿La máquina...? ¿Hemos tenido toda una escena sobre ella? ¡Oh! ¡Esa sí! ¡La haremos en el último minuto! Deberían... Ponerse... En ello... Antes de que... De que... O sea... Antes de que... No tenga... Antes U... Ospillará el toro... Antes U... Ospillará el toro... ¿Aquí viene el sermón? Me ha venido aquí para tener un segundo papá... ¡Jeje! ¡Eso! ¡Díselo! Por cierto... Preparaos para... El laberinto del bosque... Probablemente os perdáis por completo... Si no lleváis a alguien que sepa el camino... ¡Claro! ¡Eso! Me feé el bosque como la palma de mi... Nuka... ¡Pura palma de mi nuca! ¡Ostia! ¡Ostia el cateto, tío! Ok, laberinto... Vamos a ir por el lado contrario al Lancer... Lógica... Lógica por ahí... Espero un momento... ¿Dónde está Lancer? Eh... Bueno... No iba por el camino correcto... Así que... ¿La veis de Azul? Sabéis que los laberintos se le dan de pena, ¿verdad? Probablemente ahora mismo está perdido y confundido... ¡Azul! ¡Estoy perdido y confundido! Lo siento, Susy... Lo siento, Susy... No pretendíamos hacer que te preocuparas por él... ¿Eh? Mira... Yo no... Estoy preocupado por él... Los malos tienen que cubrirse las espaldas entre ellos... Solo eso... En fin... Fuera de mi camino... Voy a ir a buscarle... Sí... Ella... Tampoco parece saber cuál es el camino, Chris... Y mira que es unilineal... ¡Oh, shit! Pues nada... A comenzar una guerra... ¡Chucharalas, eh! Ahí está... ¡Diablo! ¡Oh, shit! Ok... Pero... ¿Tú eres consciente que al principio has seguido a Susy, verdad? Eh... No... Ah, bueno... Al principio... Al principio... Pero es que... Eh... No, ella no salía... Solamente salía a Lancer... Eh... Vos que prelaer... Vos laerindo... Ok... No, aquí no era... ¿Qué haces? Lo de... Lo de... Uh... ¡Chris! ¿No es esa la máquina que hemos diseñado? Bueno... Esto va a ser duro... ¡Pregámoslo lo mejor posible! Oh... Eso... No pinta bien... ¡Oh, oh, oh! Si pensáis que eso es malo... ¡Esperad! Y... Veo lo que pasa cuando... No, ya, ya... Y ves lo que pasa cuando se activa... Que explotar... Lo sabía... Explotar... Vuestro diseño era una... Vici... Una birria... Ah, vale... Una birria... Pensé que ponía Z en vez de R... ¡Vicirria! Viciar... No... Vuestro diseño era una birria... Así que lo hemos desguazado... No... Ah... Ya veo... Esto... Y entonces... ¿Cuál es su plan? Al final descubrimos que nos hacía falta un plan... Solo una regla... Cualquiera que se cruce en nuestro camino... Morderá el polvo... Pero... Susy... Nos necesitas para volver a casa... ¿No te parece que...? Consalado corazón sea, penitente... ¿No te parece que hacernos morder el polvo es contraproducente? Nah... Así es donde... Ahí es donde te equivocas... Joder... Ahí, ahí, ahí... 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 Te declaro... A ver... Dale, dale... Joder... Mereis... Sé que no puedo volver sin vuestra ayuda... Pero ser de... G... Lo bueno... No es para nada mi estilo... Así que se me ocurrió una forma de arreglar las cosas... Hallazo al aire... Si me derrotáis... Volveré a ser de lo bueno... Pero si perdéis... Vosotros pasaréis al bando de los malos... Y haréis todo lo que os digamos... Hallazo... Nuestros deseos son órdenes... Así que... ¿Qué os parece...? Eh... No te molestes en responder... Y vamos a dar una paliza de todas formas... Así que... Hasta otra... A ver... Eh... A ver... Cantona dulce... Y cautivadora... Nana... Susi... Se quedó dormida... Oh... ¡Qué canción tan bonita! ¡Nunca! 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 Lo que sea... Lo que sea... Lo que sea... Me dices a Lancer que alague a los enemigos... Ha sido un muy buen equipo... Estoy orgulloso... Lancer... Comienza a convencerse... A convencerse... ¡No! ¡Me está afectando! ¡Oh shit! ¡Diablo! Esto te lo has comido de miedo, ¿no? ¡Sí! Tal cual... Ok, estoy ya... Me dices a Lancer que al lado es él... Que venza a Lancer y Susi... Con lógica... Escuchen... Si no dejamos de pelear... Entonces... Alguien podría salir herido... Lancer parece más convencido... ¡Está funcionando! ¡Oh shit! ¡Oi! ¡Me encanta que desvieron, hermano! ¡Joder! ¡Meow! A partir de ahora voy a hacer la motocicleta de Lancer... ¡Brum, brum! Me aprezca... Su servicio a los enemigos... Escuchen... ¡Se los voy a chupar! Escuchen... Si dejan de pelear... Podría... Podría... Serlo... Lancer o Cenecitas... Lancer está prácticamente convencido... Lancer no tiene pelo... ¡Es calvo! ¡Wow! Me encantaría... Esa verga... Me quedaría de escándalo... Verga... Quería... Ponerme más arribita... Pero... Me salió mal... Voy a intentar no hacer... Susi Lancer hace una competición de risas malvadas... Pero si una atadormida... Pero si una atadormida... Le dices a Ralsei... Que dé... El golpe de amabilidad decisivo... En resumen... Los dos me gustan... Así que... Creo que deberíamos llevarnos bien... Uh oh... ¿Qué te pasa colega? ¡Oh no! Los enemigos... Están empezando a caer bien... Ahora al verlos... Me siento... Suave y... Redondo... Aunque... Es un mal ambiente... Para una batalla... Punto... Suspectivo... Bueno... Si no quieres pelear... Entonces... Pierdes sentido... Conmigo... La batalla se ha acabado... Bueno... No nos habéis derrotado... Porque... Habéis hecho trampas... Al enseñaros con... Enseñaros con cáncer... Con cáncer... Con cáncer... Con cáncer... Con láncer... Hoy... Hoy estamos... Hoy estamos... Con las neuronas... Activas todas... 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 Ni una sola... Ni una sola falta... Tengo dos... Tengo dos neuronas... Que están luchando... Por... La exigencia de mi vida... Yo tengo dos neuronas... Por ver cuáles se mantienen... Más tiempo dormidas... Así que... Amabilidad... Pero si tengo que hacerlo... Entonces... Que... Supongo que volveré... Supongo que volveré... Pero no esperéis... Que haga otra cosa... Que no sea pelear... Yo no le pego una cacheta... A ver... Bueno... Nos alegra que estés de vuelta... Susi... Lo que tú digas... Démonos prisa... Y volvamos a casa... Am... Susi... ¿Significa que eso... Que... Ya no somos... Un equipo? ¿Eh? Mmm... Esto... Claro que seguimos siendo un equipo... Siempre puedes... Formar parte de la pandilla de diversión... ¡Claro que sí, polla! ¡Guau! ¿Yo? ¿En la pandilla de diversión? Eh... Espera... Si me voy como sedes... Entonces... ¿Podríamos seguir tendiendo... Chandades... De... Con nuestras iniciales? ¡Mmm! ¡Claro que sí, campeón! ¡Lancer se encarga! ¡Claro! Yo me encargo... ¡Lancer se une al equipo! ¡Jajajajaja! ¡Jajaaja! ¡Jajaja! ¡Jajaaja! ¡Jajaaja! ¡Lancer se une al equipo! ¡Lancer se ha unido al grupo! Efectos de sonido Puede seguirnos, ¿sabes? Oh, vale Me he fijado en que no lo estás haciendo Ya Ok, aquí ya solamente repite Ah, vale Es que él va a subir una bola Wow, ¿cómo habla esto? Nunca antes había estado en un equipo tan grande ¿No tenías una legión de gente? Ya, pero mi padre les obligó a tener que escucharme Así que en realidad no les gusta demasiado Comprensible Bueno, ya no necesitas a esos payasos ¿Puedes pasar el rato con nosotros? Sí, señora Es que es muy puro el pobre chiquillo Uff, sigo con hambre Siento que nada de lo que como aquí dentro me sacia en asunto Debía haber robado más dinero para los puestos de comida, supongo Pues estaba pensando en preparar una tarta luego ¿Dónde está el truco? Antes de nada Tienen que dejar de meterse conmigo Pazos Mira, Susi Con álbum de caramelos Toma ya Maldita sea Ese está demasiado alto No te preocupes, Susi Tengo una transformación especial Para momentos como éste Coño Hostia Me he salido del... Espera ¿En serio? No, 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 dilo Dilo así Dilo así con la voz del Susi Coño En serio En su mente subconsciente ha hecho eso Coño Lo único que ha hecho es poner las manos en el suelo Envidia Lo pillé Dime que sabes No lo has probado nunca Eso Siempre me he preguntado a qué saben Pero no tengo Pero no tengo permitido probarlos Pues va a ser tú el que me diga que sabes ¿Me lo estás dando a mí? Pensaba que tenía alambre ¿Cómo se nota que la tía esta ya está... Redí a los pies de nuestro gordito favorito? Ejem 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 Yo He cambiado de idea ¡No, no, no! El caramelos según el equipo ¡Caram! ¡Ya! 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 Esto es increíble Con la madre que no pagó El caramelo se muere al equipo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces! ¿A qué sabe? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya de amistad! ¿Y a qué sabe eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No pinta nada bien. Ah, ah, y que lo digas. Pero gracias por compartir. Eres una buena amiga. Ahora tienes que hablar como si estuvieses mellado. Lo mismo digo, supongo. Siente desintegrándose. Yo creo que aún ustedes es agradable. Siento que estoy haciendo algo importante. Eso se debe a que estás acompañando a los liners, lancera. Nuestro propósito, el propósito de los darners, es ayudarles. Es la única manera en la que nos podemos sentir realizados de verdad. ¿En serio? Pero mi padre odia a los liners. Él quiere... ¿Te parece tu padre alguien feliz? No estoy seguro. Oye, joder, me estoy deprimiendo con esta mierda de conversación, eh. Oye, vamos a dejar el tema del propósito. Cerraditos y todo eso. Seguro que estás contento por haberte comido esa valla extraña. Y haberte quedo humillado. Sí. Todavía puedo favorear sus jugos. Quiero decir... Mírame. No soy de por aquí. No soy de por aquí. He pasado el nato así. Yo también me siento... Fiazabe. Un poco con la Shonda. ¿Feliz? Espera, claro. Vámonos ya de aquí, por dios, que era una hostia, por dios. Bueno... Joder, todavía esto sigue. No, ya falta poco. Miren, chicos. Yo puedo ver el casillo. Sí. Ahí es donde vivo. Yo y... Mi... Mi padre. ¿Qué es esa cosa negra que sale de arriba? Esta es la fuente. Dale, dale. Esta es la fuente, eso sí. Si conseguimos llegar hasta allí... Elis y tú, podrán volver a casa al fin. Uff. Hemos tardado, eh. Querí. Danse. Vámonos ahí. Él se desliza por el suelo, ¿eh? ¿Y estáis seguros de que... No hay otra forma de volver a casa? La fuente está siendo vigilada ahora mismo. Si intentáis ir hasta allí... Podrías salir heridos y... ¿Qué? No, espérate. ¿Qué? Venga ya, lance. Nadie podría parar a un equipo como el nuestro. Si alguien se interpone en nuestro camino... Solo tenemos que... Aplastarlos. Empapucharlos. Pero, ¿y...? Si tuvieses que luchar... Todo el mundo zangra, ¿verdad? No te preocupes. Sea quien sea, estará criando maldas antes de que pueda pestañear. Pero... Susy... ¿Qué? Creo... El papa. Creo que tengo que irme. Quítenme el ensordecimiento... Maíz sed. Maxi. Maxi la pera 6 sed. Ensordecimiento. Déjame quitar el bote. Ignora... Yo, 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 yo... Para mí, claro. Ok. Ah, no, para ti. Dale, sigue. Grupito de rarito, tu puta madre. Dale, Ibro. Eh, vale, vale. Eh... ¿Y cuándo vas a volver? Nunca. Oye... Espera un segundo. Lance. Si. ¿Por qué estás...? Eh... ¿Por qué estás tan raro de repente? Pero porque hablas tan lento, Juan. No te esperas. Si. Es que estoy concentrado en el robot. Su... Susy, espera. Oye... Los liners se aproximan al castillo. Prendedles. Que le prendáis fuego, vamos. Oye... ¿Cómo se supone que Susy en verdad tiene un tono de voz más normalito a ver? Y yo le estoy poniendo un tono de gitano malvura... Lance. Oye... ¿Pero qué estás...? ¿Puño? ¡Nos seríamos rodeados! Eh... ¡Esperen! Ha... Ha chupado. Y fue ya, ¿no? Vale, vale, vale. Espera. Esta gente tiene como una voz más normal, ¿eh? Que... Jejeje. Pobre Slainer. Nos han dicho que estaríais encerrados por toda la eternidad. ¡Qué mal! Me hubiese gustado haber visto vuestro castigo. Jejeje. Oh... Vaya... En verdad nos hemos metido. ¿Eh, Chris? Encerrados por toda la eternidad. Esto suena que vamos a estar aquí una temporada. No lo solucionas. ¿Y Susy? ¿Dónde está Susy? Tenemos que encontrarla, Chris. Antes de que sea... Antes de que se haga daño. O... Haga daño a alguien más. ¿Igual hay algo por aquí que nos pueda ayudar a escapar? Estos grilletes, curiosamente, parecen un buen complemento. ¿Te los llevas? Grillete de metal. Así he añadido a tu equipo. Escalofriante plus, ¿Ora? Hay una grieta en la pared. ¿Qué habrá adentro? ¿Más pared? Pfff. La vida no puede existir sin consumir. Incluso el musgo bebe agua. Perpetuar el ciclo de la existencia. Perpetuar. Te comes el musgo. Sabe... Muscoso. Tus puntos de vida se han... Musgoseado al máximo. Bueno, Chris. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es esa cosa verde que tienes alrededor de la boca? ¿Dos minutos en la cárcel y ya has recurrido a comer musgo? Y hasta ahora te has puesto los grilletes. Muy de... Parece un prisionero veterano. Es que tú no me entiendes, chiquilla. Es que yo estoy metido en una comparsa que se llama Los Condenados. Y claro, hay que meterse. Si tú no conoces a Walker Los Aragones, es un tío que te caería de puta madre. Continua, continua. Así que... No has podido encontrar nada. Bueno, Chris. Nos rindamos todavía. Pero... Si no logramos salir de esta... Solo quería decirte que... Yo... me alegro de haberte conocido. Ey, idiota. ¿Podéis callaros de una vez? Estoy intentando concentrarme. ¿Susy? ¿Dónde estás? No lo sé. ¿En prisión? Digo yo... Hola. Buenos días. Ahora en serio. Estoy fuera de mi cárcel. De mi celda. He conseguido emberezar al guardia para que me diese las llaves. ¿Susy? ¿En serio? ¿Cómo? A base de hostias. Sí. Yo... Le he invitado a visitar el cubo de basura. En fin. Ahora tengo que resolver un puzzle. Muy bien. Resuelvelo, Susy. Yo... Yo no hago puzzle. Oye... ¿Y si nos quedamos quietos y esperamos a Lanza? El vive en el castillo. En algún momento vendrá a salvarme. ¿Y si te ayudamos Cris y yo a resolver el puzzle? Escucha. No necesito vuestra ayuda. Pero... Si decís lo que hay que hacer, bojata... Ya sabes. No podría deteneros. Cris, dile a Susy lo que tiene que hacer. A ver... Intercambiar... Añadir pica... Añadir... A ver, yo como... Yo como... Vamos a hacerlo... ¿Qué hay que hacer? Añadir pica. Añadir pica. Y te he cambiado. Añadir el bote. Ahí. Y te he cambiado. Esto... No, me salió mal. Añadir pica. Y te he cambiado. Añadir pica. No, me hice mal. Añadir el bote. Estoy estúpido. Te he cambiado. Añadir pica. A ver... Eres tonto. Cállate. Tú no sabes. Ya. La emoción se te ha ido. No. Qué puta mierda está pasando. Dale. Sí... Lo hemos conseguido. Genial. Ahora, ven a sacarnos de aquí. Ya voy, ya voy. Bueno, Cris. ¿Quieres coger de mientras? Gracias por ayudarle, Cris. Seguro que la aprecio. Cris. ¿Te preocupa cómo le va a Susi? ¿Estará bien? ¿Sí? ¿Qué le digo? Ah, sí. Bueno, independientemente de lo que creas. No creo que haga daño tomarnos un momento. Esperar los ojos y pensar en qué es lo que está haciendo. ¿Y se le ve a alguien los ojos con tu Cristo? No. Esta va a ser una parte enteramente tuya, güey. Hostia. Vale. Vámonos. Ya he salido de la casa. De la serenadería. ¿Ahora dónde voy? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le ha dicho algo por ahí atrás? ¿Eh? Ya no puedo irme. Iré por aquí, punto. Vaya. Tengo que haya confianza ahí. ¿Eh? ¿Sería la voz de Lance? ¡Maldita sea! ¡Otro de estos no! Quizás debería volver ahí, pero no. ¿Y asegúrate de que... Lance? Lo tendría que hacerlo como más agregita, así. Y asegúrate de que así. Eh... Lo... Lo haré yo misma. Pfff. Puta, la carne. ¿Entendido? Deben permanecer en su celdad. Los Sliders no pueden escapar bajo ningún concepto. Especialmente... La Púrpura. Lance... Venga. Rosa de Guadalupe, momento. ¿Qué estás haciendo aquí? Punto suspensivo. Lancer. Queréis girarse y siguen encerrados. Lo... Lo sé. Yo... Yo fui el que le dije a mis tropas que os encerrasen. Para... Para manteneros aquí abajo. Por siempre. Eh... Puto roboto de mierda. A ver... Lancer... Tú... Ay, mi garganta. ¿Querías hacerte de nosotros? Pensaba que éramos un equipo. Yo... Puedo explicártelo, Susi. Mala navaja que te de un vallo mierda. Nah. No pasa nada. De verdad. No pasa nada. No tienes que decir nada más. Lo pillo. Lo pillo, ¿sabes? Yogusi. ¿Por qué alguien iba a querer? Haciés amigo mío de todas formas. Susi. Esto no. Intentable. Ahora teng... Es más... has Innovation ¿no? Cállate. Pero... Me pongo despide el más, eh. Pero no es que te doy... Ah, tengo que ir a comer. Oh shit, ok, me muteo acá y pauso grabación y todo, ya vuelvo, cortarlo en el mejor momento, bueno imagínate Dale infra, tu frase Dale entonces estamos viendo, ahora como coño lo hago, susurrame tío, cierra la boca, ahora cierra la boca Me acerco de manera intimidante, sal de mi camino, pestañeo debajo del flequillo, pataleo el fuego, es que no me oyes, oyes en mayúscula, sal de mi camino, camino con mayúscula No, no Risa de caballo fónico Caballo fónico Eso era risa de caballo fónico, tú no me lo niegues Bueno si es verdad, parece como risa de viejo en plena muerte, pero bueno Ahí estamos, viejo verdoso Acaso, acaso, acaso estás sordo Colega, he intentado advertirte Acaso al aire Ah, no Así que no espere que me sienta culpable Ahora si, acaso al aire Acaso al aire, cuando te tengan, rispía del suelo Aparece, hey, quieres ver lo que le pasa a los traidores ¡Oh shit! ¡Ah! Ok. Tengo que ponerme en sano. Les. 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 Mayanna. No siento que te deneidos de daño, amigo. Eso es demasiado daño. Al carajo, la ruta patrita. Si no te hace a un lado. Te mato. Vaya cabrón. Como que hay algunos ataques como que se van, como que lejitos. No sé si te diste a contar. Lo captas. Yo te mato. Mayanna. Solvation. ¿Ves? Los ataques ahora se van. P Berg. Jje. Ha fallao. Fuuu. Fuuu. Amigo, que gran sondor tiene este juego. Hey, a ver, que me importa, en mayúscula. De que te has dado cuenta. Me he dado cuenta que los transparentes que tiene son como los de dulce, la verdad. Esta de la frente tiene el mismo papel. Sí, no. de mi cueca Fijan y me ha caído. Si te da igual quedarte. Me lo estás poniendo más fácil. Dinazo al pecho. Dinazo al pecho dijiste? Dinazo, dinazo es como una bajatura. Bueno, ya es suficiente, si tantas ganas tiene de moirte, entonces te da de la posibilidad. Si, el otro primero de su posición te he golpeado. ¿Falló? ¿Por qué ha tenido...? ¿Has... has fallado? Bueno, esto es demasiado drama para mí. Bueno, lo hago yo, lo hago yo. Yo... no quiero matarte, colega. Hazte a un lado, por favor. Pero tú sí, si dejo que os marchéis, entonces... entonces soy mi papá. Pegaréis y... os mataréis entre vosotros. Tiene cabeza de cebolla. No te metas con mi cabeza de cebolla. Si os quedáis aquí, al menos... nadie saldrá herido. Entonces... yo... yo... no lo mataré. Prometido. Él y yo simplemente... ehm... lo hablaremos. Royo pacifista y esas cosas, ya sabes. Yo... escuadrón pacifista. No es que a mi papá le guste esta idea. Oye, Lancer. Venga ya. Somos un equipo, ¿no? Nada puede pararnos. Luchando o no. ¿De acuerdo? Vale, aquí no hay tanto drama. Ya puedo seguir un... Sí, tienes toda la razón. Podríamos intentarlo. Yo también puedo ayudar. Iré a hablar con mi papá... Iré a hablar con mi papá. Intentaré convencerle. Oye... 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 Al final va a saber... al final va a saber que es un trabolo escondido, eh. Oye... Parece que tenemos un plan. Voy por allá ahora mismo. Su... Su... Si... Que para eso te van a pegar. Si... Seguimos... Seguimos siendo amigos? Eh... Por supuesto que sí. Si tú quieres. Menos mal. Nos vemos. ¿Cómo podría llegar? A ver... ¿Cómo podría llegar yo a comerse su padre? Bueno... Ya se me ocurrirá algo. ¿Cómo están evitando el tema de que la chavala está enamorada hasta las trancas del... No se nota que le da cariñito igual porque... El Lancer es todo tierno o bueno. ¿Quién lo quisiera el Lancer? Escúchame... El Lancer es una pelota de azúcar, ¿vale? En plan, hola. Bueno... Aparte el man... Aparte el man... Luego en el juego te dicen que el man puede rebotar por lo mismo que es una pelotita. Bueno, entonces imagínate. Claro. Claro. Eh... Es un cabeza a cebolla, ¿eh? Pero aún así se le quiere. Así que... Es por eso. ¿Vale, Chris? Aquí llega mi chocho moreno. Eh... Celci... ¿Cómo que llegó tu chocho moreno? Jejeje... Celci... ¿Has venido a salvarnos? Ah... ¿Sabías que tenías el corazón de una heroína? Celci... ¿Heroína en la que me meto yo todas las noches? Jejeje... 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 Ahora el grupo de Susy. Ok. A ver. Quiero ver. Creo que me puedo quitar los... Cosos estos. Eso lo puedo dar a Susy. Ella te dice... No toques. ¿No ves? Eso lo intentas quitar. Mira. Eh... Ah. Sí, sí, sí. Ahí se pone... Vaya, lámelo fuera. Jejeje... Ok. Lazo blanco... Ah... Ya. Si mire su brazo, tiene como la mierda de... La... De... De... De buce. Jejeje... Exacto. Hasta yo he sido arrestado. Pero estoy un par de ojos. ¿En qué mundo vivimos? No puedo entrar aquí. Gracias por irme. Gracias por irme. A ver. A ver. A ver, retúrate. Gracias por irme. Este cubo de basura es genial. Disculpe la molestía de antes. Esa. Ahora deja ver si pasa algo así interactuó con el musgo. Pero qué... Pero qué coño... Tu prisión venía como hongo... Y ni siquiera me han dejado un poco. Si. Imagínate la gran comida del siglo, un musgo. Ok. Aquí hay un montón de personajes a los que les podemos hacer cosas sin embargo. Qué pereza. Ok. Dos, cuatro, seis. Son seis. O sea, tres para ti y tres para mí. Pero... Qué pereza, hermano. No, de hecho, solamente son cuatro. Solamente que yo te digo, al da pereza, güey. A no ser que cuentas a los carritos que también hablan. Se los cierran. ¿Ves? Así que no. No, no, no. Igual solamente están diciendo que están atrapados y que el rey y bla, bla. Que el rey vale y vale y vale. Y así. Muy bien. Este ascensor debería sacarnos de aquí. Podría tardar un rato, así que... Ah... Pagámonos cómodos. Oye, Raci. El padre de la... Uf, ¿cómo estoy? El padre de Lance. El rey. ¿Sí? Su majestad, cuando lo conozcamos, ¿crees que tendremos oportunidades? O sea, ¿no? O sea, ¿tendremos que hacerle daño? ¿Susy? Quiero decir, podría aplastarlo con facilidad, pero... Sé que eso no es lo vuestro. Vuestro rollo es más de estilo charla como perdedores. Y pensaba que quizás, y solo quizás, la mujer, Mínima posibilidad, que yo también podría intentarlo. ¿Susy? ¿Te refieres a que quieres intentar actuar? Es solo un puto botón, eh. Bueno. Susy. Nos encantaría que actuases con nosotros. Y no te preocupes. ¿Te imaginas que ahora todo el puto viene a hablar antes? No te preocupes. Nosotros estaremos ahí para ti. No tendrás que preocuparte de nada. Tú me has vivido en dos hermanas. Tú no vienes de las tres mil viviendas. Bueno. Está bien. Tú te vienes a los pajaritos, pero a los pajaritos profundos, y no veas. Oye, Razzi. ¿Sosy? ¿Aún tienes pensado hacer esas patas? ¿Y Tohan sigues pensando en meterte conmigo? Punto suspensivo. Bueno. Si no me queda más remedio, podría. Pues si lo consigues, te prepararé todas las que quieras. ¿Está bien? Como si pudieses preparar tantas colegas. El otro no nos habla. El pitufo, cabrón. Bueno. Ya hemos llegado. Alma mía. Espera un momento. Espérate. Tengo que... Es que como estoy zozorrando, tengo que respirar más aire. Claro. A ver. He estado pensando que... Quizás sería más fácil salir de aquí. Si todo nos llevase un poco mejor. Así que... La próxima vez que tengamos contra... La próxima vez que lo llevo contra un enemigo. Si no me dices lo que tengo que hacer. Si me dices lo que tengo que hacer. Te haré caso. Pero... Ya sabes. No... Pero... Ya sabes. No me hagas hacer nada estúpido. O vuelvo a ponerme a reventar cabeza, que está claro. ¿Qué dices? Cristian. Cuento contigo. Y me voy. Susi, se ha unido al grupo de verdad. Ahora podremos cortar. Ok. Hay un punto guarda. Guarda ya. Entonces. Lo normal sería avanzar por el camino normal del juego y bla 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 bla. Y es lo que... De hecho está en parte pensando hacer. Tiene que hablarlo. Este fue el momento de tensión. Fue el momento de mi vida. Ok. Voy a hacer algo. Primero. Eh... ¿A dónde te diriges? A desconocido. Vamos. Voy a avanzar la parte de... Jevil. ¿Cuántos objetos tengo de curación? A mí yo no tengo ni verga. Ok. No importa. Ya luego me encargaré de... De comprar eso en el próximo... En el próximo episodio. Pero primero vamos a empezar con esta parte de Jevil. A ver. ¿Quién es a Jevil? El bufón este. ¿Lo hago yo? Muy bien. Muy bien. ¿Quieres? A ver. Primera tu interpretación. ¡Muh! 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 ¿Cómo que no? Es que el tío es un puto bufón. Madre. ¿Qué esperas? ¡Muh! 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 Solo me hallo. Más... Me luce. Más celos aquí. ¿Tres visitantes del interior? ¿Quiénes sois? ¿Muchachos? Encantado de conocerte. Sí, Relsy. Este es Chris y... Bueno... ¿Qué puede estar haciendo tú aquí? Soy inocente. No, espérate. Soy inocente. Inocente. Solo quería jugar un juego. ¡Juego! Pero los aburridos reyes encontraron... Tan diversión como una molestia. Como castigo... Ansearon aprisionarme... No, aprisionar mi cuerpo. Pero soy rápido. 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 Listo, listo. Fracasaron en su intento. Y acabaron encerrando a toda su raza. Construyendo una prisión alrededor de todo el mundo. Ahora yo soy el único libre. Eh... ¿Libre? Pero si eres claramente el que está entre rejas. Desde mi punto de vista... Este no parece ser el caso, Lightners. Bueno... Parece que no necesitas ayuda entonces. No tiene por qué. La soledad... Es mi única acompañante en mi pequeña libertad. Así que... ¿Os gustaría jugar un juego conmigo, amigo? Os enseñaré... Lo que significa ser libre. Jugar un juego. Encontrad la llave... Y os daré la libertad. Libertad. La llave está oculta... De los ojos. El viejo tendero... Conoce un secreto. O sea... Hablar un juego conmigo... Y después... Te voy a la libertad. No lo sé, pero... No podemos ver. Entonces nos cortamos el episodio. Ah... Guarda arriba y de allá cortamos. ¡Vamooos! Listo Pues bueno Quiero ponerlos a todos en En fila En fila Ahí, listo Fotopolicial, fotopolicial Fotopolicial, fotopolicial Aquí la estoy sosteniendo un cartel Pero así, pero partido O sea, en dos partes, una parte en cada mano Ok Fin de la parte La tres Y les conté con los dedos para decir La parte tres ¿Te imaginas? A ver, espérate Uno, dos, patatas Ok, y por algunas palabras despedidas Con esta música tan nice de fondo Espérate, espérate Señores Beban mucha agua Coman mucha comida Y sobre todo Arriba España Son siete secundarios Español Español Bueno, y ahora sí Muchas vergas Chao Ha, ha, ha Ha, ha